Estamos en el Hotel Santiago Plaza Park para la presentación oficial de Pro Evolution Soccer 2015 en Santiago. Vamos a saber toda la información y qué nos depara el juego de este año. Para eso, síguenos. El lanzamiento de Pro Evolution Soccer contó con la presencia de Manorito Soda, productor del juego, y que nos contó detalles sobre las licencias. Bueno, todavía, lamentablemente, todavía no están incorporados todos los equipos chilenos de Liga Chilena, pero el próximo año esperamos que podamos incorporar todos los equipos chilenos. A pesar de no tener a la Liga Nacional, el simulador de GONAMI traerá a Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Cobreloa, Unión Española y O'Higgins. Ya en diciembre y vía descarga, se incorporarán Wachipato, Iquique y Cobre Sal. Además, el productor japonés habló de los puntos mejorados de esta nueva versión. Bueno, es el climax de esto, el jugón es gol, ¿cierto? Por lo tanto, el tiro, ahí nosotros hicimos más énfasis en mejorar esta acción de tiro o gol. Y también es pase de gol, ya último pase que nosotros llamamos, y cuando enfrenta a uno a uno a un contrincante o arquero. Ese punto es más emocionante, por lo tanto, también hicimos mucho énfasis en este punto. Debido al gran apoyo que ha tenido la saga, la empresa japonesa decidió bajar el precio del juego en los formatos de PlayStation 3 y Xbox 360, dando un valor referencial de $25,000 pesos. Los asistentes al evento pudieron jugar en exclusiva el Pro Evolution Soccer 2015, pero los demás fanáticos deberán esperar al 11 de noviembre para ver si el simulador de fútbol vuelve a ser el rey. Por mientras, ya está disponible el demo, el cual puedes descargar en las consolas de Sony y Microsoft. ¡Gracias!